Soy tu herida grande, la que entre todo está por delante Fantastic Show presenta Al estilo de Belinda Cristian Nadal se luce con este anillo con Kazoo Muy buenas a todos, mi nombre es Carto Cristian Nadal y la cantante del trap Kazoo Se han convertido a día de hoy de las parejas favoritas de la farámbula El artista de regional mexicano se muestra bastante cercano a su pareja A pesar de polémicas que han vivido desde que empezaron a andar El intérprete de botella tras botella constantemente ha demostrado su gusto por la joyería y los diamantes Siendo esta manera que de igual manera comparte el amor que siente por su actual pareja Por lo cual Nadal recientemente le obsequió a Kazoo un lujoso anillo el cual está dando bastante lega hablar Ya que a través de publicaciones que la propia Kazoo haría en su cuento oficial de Instagram Se aprecia a la cantante compartiendo un momento romántico con su pareja No obstante lo que más sorprendió a los fans como también a los medios Fue el lujoso anillo de diamantes que ahora es dueña El cual por cierto tiene forma de araña Aunque Kazoo porta la joya en el dedo índice de la mano derecha Algunos especulan que realmente la imagen está invertida Por lo cual aquel dedo índice y mano derecha pasaría a ser el dedo anular de la mano izquierda Siendo de esta manera que los cantantes revelarían que muy pronto se van a casar O en todo caso ya se casaron en secreto No obstante este último punto sigue siendo especulación No obstante otra polémica que se relaciona con todo esto Sería aquel sonado romance que Noval tuvo con Belinda Hace exactamente dos años atrás El cual empezaría bastante bonito en la voz México Y terminó como todos sabemos Con indirectas, filtraciones y palabras no muy bonitas Su estrepitosa ruptura por presuntas cuestiones económicas Como también abusos de confianza Generó bastante de que hablar Sin embargo lo más destacado fue el tema del anillo de compromiso Con motivo de consumar la relación que sostenía Nodal con Belinda El cantante le obsequió una costosa sortija de compromiso De la firma Angel City Jewels El anillo de diamante en corte esmeralda Acompañado con quemas pequeñas que lo decoran Era claramente algo muy valioso Según la respetada firma de joyería El anillo tiene un diamante de 12 quilates Por un valor total de 3 millones de dólares Por lo cual algunos especulan que este nuevo anillo para Kazoo Podría rondar aquel mismo precio Sin embargo se desconoce más allá cerca de todo Ya que si bien es un anillo personalizado en forma de araña No se sabe la marca que finalmente pertenece Ni mucho menos cuánto le costó a Nodal Pues a diferencia de otras joyas que el cantante lució En la entrega de premios que sí se sabe con exactitud de qué se trata Esta araña es todo un misterio Pero dime, tú qué opinas acerca de todo esto Si no te quieres perder ni un solo video nuevo Te recomiendo que te suscribas a este canal Activa la campanita de notificaciones Y dejes tu me gusta Para así no perderte ni un solo video nuevo Mi nombre es Carto Y has visto Fantastic Show Nos vemos hasta el próximo show Hasta luego